Me llamo Gustavo Barreiro, soy de Buenos Aires, Argentina, y me toca trabajar en la casa de acompañamiento de usuarios de PACO con enfermedades complejas del hogar de Cristo de aquí, de nuestro país. La tarea que tiene la Casa Mas Antonio, como le llamamos, es acompañar a las personas que quedan fuera del sistema de salud por su consumo problemático de drogas, especialmente de cocaína fumable, como el PACO. Estas personas necesitan un acompañamiento que el sistema que tenemos no puede darles. Por eso vienen aquí diariamente un centenar de chicos y de chicas, sin contar a sus familiares, a tratar de poder tomar la medicación diariamente y junto con esa toma de medicación, armar un proyecto de vida que les permita no solo ocularse, sino también recuperar la ciudadanía que han perdido, especialmente por el consumo.